Recording is on. El inicio de nuestra clase en este hermoso día que Dios nos regala. Esperamos que este día sea muy beneficioso para todos nosotros. Entonces, ya formalmente, como ustedes saben, mi nombre es Alfredo Díaz Veras. Ahí están los datos, el teléfono. Este curso ya inició formalmente el primero del mes de agosto. Nosotros, gracias a Dios, fuimos elegidos para dirigir este curso de inglés durante estas 160 horas que estaremos compartiendo. Entonces, en el día de hoy vamos a ver la temática, la metodología que vamos a utilizar en este curso. Ustedes tendrán oportunidad de hacer alguna pregunta. Vamos a darle un tour por la plataforma y al final a ver qué hay. Cómo vamos a evaluar este curso, qué tiempo tenemos, entre otras cosas. Ya tienen algunas tareas, veo que hay algunos que han trabajado. Y hoy es el día para hacer el encuadre grupal. Así que sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos a este curso. Hablándole un poquito más de mí como persona. Somos licenciado en idiomas. Tenemos un tiempo ya de aproximadamente tres años laborando para el Infotep de forma presencial y de forma virtual. En relación a la experiencia de como facilitador, como profesor de idiomas, como soy idioma en instituto, estamos laborando desde el 2006 y ya en el sistema educativo dominicano, que también trabajamos como maestro de inglés y francés. Tenemos aproximadamente como siete años. Así que gracias a Dios tenemos un poquito de experiencia ahí y espero que poderle ayudar a ustedes a desarrollar estos contenidos. Bien, entonces nosotros ahora vamos a hacer una dinámica de presentación. Prácticamente hay algunos que la hicieron en la plataforma. Me gustaría que ustedes se presenten. Básicamente lo mismo que hicieron. Pueden agregar algo más. Presentarse el nombre completo, dónde vive, a qué se dedican. Qué le motiva a estudiar inglés. Si tienen algún conocimiento del inglés. Entre otras cosas que quieran. Y el estilo de aprendizaje como aprendí. Me gustaría que me digan. Vamos a ver. ¿Quién se anima? Adelante. Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Luciana, Luciana Pestana. Yo soy técnico cardiopulmonar y especialista en el área de marcapaso. Actualmente me desempeño como vendedora especialista en la línea de cardiología para la empresa Ospal Médica. Mi nivel de inglés literalmente es completa y absolutamente cero, por no decir que en el subsuelo. ¿Qué más básico o básico? No, no. ¿Qué básico? No, realmente es muy, muy nulo, por decirlo de alguna forma. Y nada, las expectativas son poder adquirir algunas herramientas o alguna base que me permita desarrollar el mayor aprendizaje del idioma a partir de ahora y más adelante. Entiendo que es algo sumamente importante para el desarrollo de nuestras carreras a nivel profesional y también a nivel personal. Y ya, esa es mi presentación. ¿Cómo usted aprende? Me gustaría saber mayormente esa parte. La expectativa está bien, la vamos a trabajar aquí. ¿Qué estilo de aprendizaje usted tiene para aprender? Bueno, realmente como el área en la que yo me desempeño es un área, digamos que teórico práctico. Y esa es la experiencia que tengo hasta ahora de mis procesos de aprendizaje, pues es de esa manera en la que yo aprendo. Soy bastante visual, o sea, de escribir, de repetir de manera visual, pero también de práctica. De ejecutar las cosas para poder adaptarlas a mi proceso de aprendizaje. Ok. Thank you very much. Welcome, bienvenida. Otra persona. Me voy a presentar, Joana Abreu. Sí, adelante, adelante. Mi nombre es Ana Julia Abreu, yo soy la gerente de seguro de Oscar Médica. Un momento. La gerente de contabilidad. Dígame, ¿escuchan bien? Sí, sí, lo escucho perfectamente. Si ustedes pueden ahí para yo verle, pueden encender la cámara un poco. Yo sé que la cámara consume un poco más de datos. Ah, ok. Si es posible. Yo no lo hago, le dije el por qué. Como no, ahora mismo. Sí. Bueno, ya. Ok, adelante. Ya que lo entendí, ok. Empiezo nuevamente. Mi nombre es Ana Julia Abreu, yo soy la gerente de seguro de Oscar Médica. Soy licenciada en contabilidad, aunque soy especializada en el sector de seguros. Ok. Trabajo, soy como la parte de relaciones entre la compañía y la empresa. Así que mi trabajo es hablar, como que yo siempre digo, o relacionarme con las demás personas. Al igual que Luciana, en inglés, soy lengua, 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 muy poco. Ok. Perdónenme, que estoy sonando mucho ruido. No hay problema, no hay problema. Ya, me voy a mover a un lugar un poquito más. Ok, ¿y su estilo de aprendizaje? Si te lo conoces. Es práctica. Es escribiendo las cosas. Es así la forma que puedo aprender más. Perfecto, perfecto. Bienvenida. Muchas gracias. Sí. Otra persona, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Un segundo para activar la cámara. Ok. Hola, buenas noches. Mi nombre es Temis Ñañez. Soy supervisor de operaciones y mi forma de aprender es de la manera práctica, observando y escuchando normalmente clases de alguien que me vaya dirigiendo. Y soy totalmente abierto a aprender el tema del nivel básico. Sí, todavía el nivel básico, algunas cosas las entiendo y ahí voy al paso, pero ahí vamos. Pero ahí vamos. No se preocupen que este curso es básico y cualquier reto, cualquier desafío, cualquier challenge, como decimos en inglés, tómelo como bueno y válido, que eso le ayudará mucho. Que no haya ningún obstáculo que pueda dejar que ustedes no cumplan su deseo de culminar este primer nivel y continuar con los demás. Bienvenido. Otra persona, por favor. Mi nombre es... Adelante. Déjeme encender la cámara. Mi nombre es... ¿Me logran ver? Sí, sí. Soy encargado de la parte de calidad médica. Yo acabo todos los que son los procesos en la empresa. Mi nivel de inglés es intermedio, en el sentido de que todo lo que manejo es vocabulario y veo mucho en inglés, más no tengo muy buena pronunciación. Y me da mucha pena hablar en inglés. ¿Timidez? Sí, 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 tengo timidez. Como ya no recuerdo mucho una forma de pronunciar, me da mucha timidez. Entiendo que estamos aquí para aprender cosas nuevas, a tener el reto de poder desarrollarnos. y pero de eso del curso de que me dé más confianza y lo otro es me gusta escribir escribir ver a través de imágenes soy muy visual también y una vez que veo escribo y repito es que aprenda perfecto excelente bienvenida welcome to our class ya otra persona por favor y participante vamos a ver dónde hay tipo si adelante mi nombre es jocasta ramírez soy estudiante de contabilidad trabajo en el área de servicios clientes realizando las cotizaciones que la empresa está en médica mi nivel básico en mi nivel en el inglés es básico tengo un poco de tindres y mi manera de aprendizaje es observar usar la teoría y poner en práctica mientras mucho mejor ok perfecto welcome bienvenido otra persona por favor adelante buenas noches mi nombre es katy santo trabajo en el área de recesión soy asistente administrativa este mi nivel de salve nivel básico es 0.0 no sé nada pero mi deseo de aprender es grande tanto por lo personal como lo personal como lo laboral está qué más este aprende con todo teoría práctica y el hablar todo he de mencionar agregar que si no fuera por katy que insistió en que buscáramos el curso inglés no estuviésemos aquí ah katy qué bueno pues katy usted tiene que escribirme a mí yo necesito usted yo iba a preguntar por esa persona yo necesito que usted hable conmigo ay no déjame apagar la cámara hablamos ahorita usted la motivadora claro yo necesito esa persona yo iba a preguntar al final pero ya la encontramos gracias a dios otra persona por favor otra persona por favor adelante se escucha un poco lejos no sé si los demás sí ahora sí ok mucho mejor ok hola mi nombre es Karen Guzmán licenciada de administración comercial trabajo en el área de documentación en la empresa informérica con respecto a cómo obtengo los conocimientos pues me gusta investigar practicar y en cuanto del inglés mi nivel es mínimo poco hice el curso por hace muchos años y el motivo de apuntarme el curso es que pues quiero aprender a a desenvolverme un poco a defenderme en el idioma ok excelente bienvenida gracias otra persona por favor otra participante otra persona adelante buenas noches gracias mi nombre es Carlista Castillo soy la administradora de Gozal Médico soy licenciada en administración informática la forma de aprendizaje es a nivel visual y practicando también practico lo que aprendo y a medida que vaya adquiriendo los conocimientos entonces me desenvuelvo mucho mejor en lo que aprendo la expectativa del curso es adquirir más conocimiento principalmente a nivel de conversación mi nivel de inglés es medio ok excelente welcome to our class otra persona si nos falta alguien más me avisa si falta alguien más ok bien thank you so much si falta alguien más después entonces lo gracias por su presentación espero poder creo que falta Jailin ella está escribiendo en el chat que tiene problemas con su micrófono y por eso no ha podido no ha podido presentarse ok le damos la oportunidad más adelante no se preocupe que se mantenga ahí bien entonces gracias por su presentación vamos a continuar con este esta clase del día de hoy entonces ahora vamos aunque muchos lo dijeron pero me gustaría por lo menos algunos que me digan cuáles son sus cuáles son las expectativas para este curso los que no lo han dicho que ustedes quieren aprender recuerden que este es un curso estamos ajustando las expectativas aquí un poco recuerden que es un curso básico ustedes saben que lo que usted aspira aprende tiene que estar enmarcado en lo que es el inglés básico elemental para que pueda ser alcanzado verdad me gustaría escuchar algunos de ustedes especialmente lo que no dijeron esa parte ahí que esperan aprender de este curso básico bueno mi expectativa para este curso como usted bien lo indica es como dar los primeros pasos al inicio del aprendizaje del idioma inglés es decir yo no espero hablar ni tener una conversación fluida pero por lo menos empezar el inicio de palabras de verbo que me puedan ir ayudando a hacer las bases para seguir avanzando en el aprendizaje del idioma exacto perfecto esperamos que pueda ser cumplida sus expectativas si tenemos otra persona que me diga que le gustaría aprender de este curso básico de inglés nivel 1 alguien más que no haya dicho sus expectativas bien si no hay nadie más entonces continuamos recuerden que todo eso está en la plataforma un momento que no haya dicho sorry excuse me bien recuerde que todo eso está en la plataforma y que debemos desarrollar lo como una actividad el foro social si no lo han hecho deben hacerlo a trabajar esa parte bien entonces ahora sobre el inglés a nivel general no como palabras sobre el idioma inglés que ustedes saben del idioma inglés que conocen no como palabras y cosas así por ejemplo yo sé que vamos a decir que samaná es una ciudad turística por ejemplo algo que ustedes conocen el idioma inglés por ejemplo algunos países donde se hable el inglés y me dice algo eso ahí o sea que conocimiento tenemos sobre el inglés ya sea por ejemplo el medio, el color, el país esa es la pregunta perdón que si la pregunta es por ejemplo que conocimientos tenemos del inglés ya sea colores ok no, no, no esa parte no del contenido sino del idioma en sí por ejemplo yo sé que el inglés es un idioma que se habla en tal lugar que viene de algo así genérico me gustaría si tienen algún conocimiento por ejemplo cuáles en cuáles países se habla inglés que usted conoce fuera parte de eeuu Inglaterra Inglaterra verdad, cual más en ciertas zonas de canadá exactamente perfecto excelente, excelente, sí y en el idioma inglés en algunas islas de las empresas menores en Corsia también realmente tengo entendido que el inglés es el idioma más hablado en el mundo por número de habitantes pues y es el idioma de comunicación comercial más grande del mundo exactamente ya estamos afinando exacto idioma de los negocios y es de origen tiene origen germánico exacto verdad eso es lo que yo quiero que me diga bien exactamente como ustedes acaban de decir el idioma inglés es un idioma el idioma de los negocios el idioma de la tecnología y la ciencia el idioma más importante es el inglés no porque dominemos esa parte es el idioma de la tecnología tanto es así que ustedes si van a encontrar en la web en el internet más del 56 por ciento de las informaciones están en inglés y son más claras o sea ustedes tienen una idea de cuántos idiomas existen en el mundo tienen una idea más o menos la verdad no un número digan un número setenta idiomas setenta qué más por cierto no me presenté porque mi micrófono no funcionaba hola ok 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 entonces en el mundo existe existen aproximadamente seis mil idiomas oigan bien aunque idiomas que no lo hablan tantas personas y de esos idiomas la mayoría de las informaciones que tenemos en internet está en inglés o sea que es importante usted se pierde de muchas cosas como experiencia propia le puedo decir que yo siempre he estado estudiando tanto inglés como otras cosas ahora mismo estamos cursando una maestría en tecnología y nos pusieron a investigar algo y yo no encontré la información clara en español yo me fui a inglés y le encontré y pude hacer mi tarea muy bien gracias a que pude dominar puedo dominar el idioma entonces es muy importante en el ámbito de los negocios en el ámbito de la de la medicina y en todas partes así que eso es bueno ustedes saberlo bien entonces nosotros hemos nos hemos planteado unas expectativas verdad ustedes quieren aprender algo yo también tengo mis expectativas con este curso mis expectativas tienen que ir conectadas con lo que ustedes quieren para ver si yo le puedo cumplir y ya al final podemos decir si lo logramos también nuestro curso tiene su su competencia general su propósito general el objetivo general de este curso que esperamos cumplirlo por lo menos más de un 70% pero para eso como ustedes saben tenemos que plantearnos algunas normas y algunas reglas que debemos seguir ustedes saben que desde la creación del mundo Dios le dio después que vio que todo estaba desordenado a Moisés las normas los diez mandamientos entonces aquí tenemos algunas que no son muy difíciles ahora lo vamos a compartir también están en la en en la plataforma están ahí ahorita le vamos a dar un tour por todo eso esto lo vamos a leer ahora y vamos a intentar de interpretar normas del curso me gusta más el término norma o protocolo para que no digan que es regla para no eso lo primero es que vamos a respetar las opiniones de los demás aunque usted no esté de acuerdo vamos a respetar y ahí hago un paréntesis ustedes muchos de ustedes dijeron que tienen algunos niveles medio e intermedio y yo sé que muchos de ustedes se conocen y son amigos pero a veces la las correcciones la vamos a dejar a de este lado al facilitador en caso que yo le diga que me ayuden pues pueden ayudar porque como facilitador nosotros sabemos cómo podemos corregir a los participantes de que no se ofendan otra norma de este curso es participar de estos encuentros sincrónicos esto se llama encuentros sincrónicos o videollamada online debemos participar en ello para que vayamos más claro a lo que vamos a hacer las actividades que vamos a trabajar la 3 dice hacer las asignaciones en la fecha establecida todas las tareas tienen fecha establecida que ahorita vamos a hablar de eso hay que hacerle a tiempo ahí sí quiero que nos ayuden en eso y también aunque ustedes son personas que trabajan se dedican a sus labores necesitamos dedicarle un tiempo extra al estudio del inglés después de estar aquí en esta clase después de usted haber hecho su tarea su clase en la plataforma que usted puede estudiar nosotros también ahorita vamos a hablar de eso de lo que vamos a hacer como práctica crear un espacio de práctica en en la plataforma para que ustedes sepan que estudiar trabajo en equipo ustedes son la mayoría como hemos dicho están en el mismo lugar entonces van a trabajar en equipo y trabajar en equipo no significa que que una persona me haga la clase ponga el nombre mío existe una diferencia entre equipo y grupo entonces en el equipo trabajan todos se asignan roles entonces aquí vamos a trabajar así van a ver algunas actividades que usted la van a hacer en un grupo en equipo perdón o comunidades de aprendizaje como se llama y las seis acceder a la plataforma todos los días es la plataforma del aula virtual del infotet deben acceder a ella para ver qué hay si han puesto si se ha puesto algo si tienen alguna actividad que haya sido calificada si tiene algún comentario así como también ponerse presente si usted dura mucho tiempo sin entrar ahí entonces el administrador de la de la de la aula virtual me manda un correo diciéndome estudiante con peligro de perder el curso algo así entonces no quiero que me suceda eso así que yo tengo la gran mayoría ha entrado solamente una persona no ha entrado y le escribí un correo y yo le voy a dar seguimiento a ustedes con eso porque quiero que que el curso se dé muy muy bien esperamos llenarle las expectativas si tienen alguna pregunta en relación a esa que está ahí o está todo claro ahí sí por mi parte está claro ok perfecto excelente bien también está bien profesor perfecto miren aquí no son cosas tan difíciles de cumplir comunicarse con el facilitador en caso de presentar algún inconveniente por favor si usted tiene algún inconveniente si usted no me lo dice yo no lo voy a saber estamos para ayudarle estamos para ayudarle créame que sí a mí me gusta entregarme en lo que yo hago en el trabajo si tiene algún inconveniente que usted no entiende cualquier cosa o algo usted me lo explica y yo le ayudo lo que yo pueda si un día por ejemplo no pudo hacer una tarea o que tuvo un problema con el internet y después solucionó entonces usted me explica por favor y así yo sé que fue que usted presentó un problema pero no se quede callado no espere que sea yo que le escriba porque yo le voy a escribir si usted tiene algún si usted está alejado entonces se ve mucho mejor que sea usted que me explique porque el profesor o teacher o facilitador tal día no pudo participar por tal cosa entonces ahí yo trataré de hacer lo posible para que usted complete esa parte de la clase ser original en los trabajos respetando el derecho de autor si se pone a investigar algo que lo ponemos a veces hay muchas páginas a veces ponemos algunos trabajos así y ponemos que usted haga algo con con su propia información si usted ve por ejemplo una oración que dice I like to play basketball y a usted no le gusta el basketball a usted le gusta por ejemplo baseball pues cambie algo sea original, cambie la frase no la diga tal y como está ahí porque ya esa no es su vida la número 9 usar el grupo de WhatsApp la comunidad de aprendizaje de WhatsApp para asuntos relacionados con nuestra acción formativa es importante ahí hasta ahora no ha habido ningún tipo de problema con eso pero es mejor siempre evitar hablar de temas que no tengan que ver con la clase por ejemplo temas que uno puede rehusar no hablar de política no hablar de religiones y si es posible hasta no hablar de equipos de pelotas cosas que nos puedan interesar si las vamos a hablar cosas que usted ve un material de inglés muy interesante puede compartirlo ahí usted vio que apareció una noticia interesante que se dice que se necesitan en tal empresa personas que sepan inglés o que Canadá está reclutando extranjeros para trabajar allá con un nivel intermedio de inglés comparta eso que eso motiva cosas que sean así si podemos compartirla y así nos mantenemos mejor con el grupo no me gusta nunca ponerse los grupos de WhatsApp que solamente hable yo si mandamos la información por lo menos para yo asegurarme que usted la leyó póngale un ok por lo menos más adelante yo voy a ir poniendo algunas informaciones le voy a ir tirando sus palabritas en inglés y frases en inglés para que ustedes vayan adaptándose ustedes también la pueden hacer a sí mismos ok ¿quedó claro ahí? si profesor ok gracias vamos a continuar bien aquí vamos un poco a ver ¿qué tiene el curso básico de inglés? se puede ver ahí que este curso tiene ¿cuántas horas? 170 horas 160 horas perfecto tenemos 5 módulos está dividido la acción formativa tenemos un primer módulo que ya lo iniciamos que es un eje transversal eso significa que aplica con todas las acciones formativas que se imparten en el Infotet con la mayoría especialmente la del primer nivel usted va a estudiar contabilidad tiene que dar formación humana usted va a estudiar enfermería inglés informática todo tenemos un segundo módulo que ya iniciamos con el inglés una duración de 50 horas aquí tenemos names occupation people places family members events clothes and activities así se llama el módulo 50 horas dura ese módulo luego tenemos el módulo número 3 con una duración de 30 horas eso se llama home neighborhood city town weather activity and plans en esos módulos así como ustedes lo ven que son cortitos se ven cortos hay varios contenidos muchos contenidos el cuarto módulo food appearance health past events activities ability requests life events and plans entonces aquí tenemos aquí vamos a hablar de comida apariencia salud el tiempo pasado actividad abilities habilidades requests peticiones life events en plans y del futuro hay planes 40 horas tiene ese módulo y el último módulo solamente directamente hay tres módulos que están que son directos del inglés el primer módulo de formación humana que es en español y el cuarto módulo que es el ahí que se presenta el proyecto integrado 20 horas el proyecto integrado se hace nosotros lo hacemos en inglés también yo lo voy a decir después de qué va a tratar eso y lo vamos a es prácticamente un resumen del del de todo lo que se vaya a ver en el curso all right se entiende ahí verdad alguna pregunta en relación a eso como dicho no ok claro gracias muchas gracias bien entonces la competencia general de este curso eso es lo que vamos lo que pretendemos que ustedes aprendan dice maneja discursos breves y sencillos en temas relacionados con los tiempos presente presente con chine pasado y futuro bajo las competencias básicas del inglés para comunicarse con una o varias personas en contextos formales e informales de la vida diaria y para para que no nos va a servir a nosotros que lo que vamos a aprender aquí nosotros vamos a ver temas nosotros vamos a ver temas del presente simple que como su nombre lo indica es simple porque el curso es básico el present continuo ustedes van a ver después el pasado y el futuro y de eso va a tratar también nuestro proyecto final en esos tres tiempos vamos a ver eso lo vamos a ver a través de las competencias básicas del inglés que más adelante le voy a decir todo esto que vamos a aprender nos tiene que servir para algo para el trabajo para el trabajo para la vida si no sirve si hay algo que no sirva no debe estar incluido en el programa así que eso es lo que pretendemos por eso que es bueno tener norma y seguir seguir las normas y llevarse del facilitador llévense de mí que no lo voy a llevar por mal camino dios mediante lo voy a dirigir bien para que salgan y puedan aprender lo que realmente tiene el curso básico el contenido esencial bien aquí nosotros vamos a dar seguimiento disculpe el tiempo de los encuentros sincrónicos si vamos a hablar le digo aproximadamente hora y media tenemos que hablar de eso ahora le digo entiende le voy a dar aquí le voy a decir precisamente aquí el seguimiento que daremos a este curso de inglés será por donde asincrónico asincrónico quiere decir que se ponen las tareas las actividades de la trabaja en el tiempo que usted puede en la plataforma del infotel asincrónico y también por el grupo de whatsapp mandándoles un mensaje no es que yo le voy a mandar que me manden tarea y que me manden fotos de ahí el libro no quizá yo le mande algún día un vídeo para que ustedes lo vean pero no nada más para práctica y a través de la plataforma de gcmeet que es esta que estamos utilizando nosotros este curso aquí vamos a hablar del encuentro sincrónico tenemos ya el jueves este curso debe tener dos encuentros sincrónicos como este a la semana entonces ya lo tenemos de 8 a 8.30 aproximadamente de 8.30 a 9.30 y mañana debemos tener otro encuentro que eso es lo que lo que dice la norma de estos cursos para que ustedes lo puedan trabajar y sacarle más beneficio de sobre la hora de mañana si ustedes si podemos hablar ahorita al final ya de eso para poner un poquito de acuerdo quizá mañana pueda un chigma temprano quizá yo pueda un poco más temprano y podemos hablar de eso es importante que sepan que es un sacrificio que ustedes están haciendo y para que no lo hagan a media por favor hagan sacrificio hagan sacrificio como va y van a tener buenos resultados no vean todo esto como algo que se le está imponiendo véanlo véanlo como un beneficio personal entonces nosotros vamos a dar seguimiento por los grupos de whatsapp no que lo voy a no que le voy a no lo voy a llenar de mensajes pero siempre le voy a recordar los días y un día más que otro le estaré preguntando algo si usted quiere si usted quiere si usted necesita escribirme me puede escribir en privado y decirme el nombre y todo y yo le respondo si cuando yo pueda claro está porque a veces está bueno trabajando en clases presenciales y pero si les respondo cualquier duda estamos a su disposición no temas no tengan timidez que de eso se trata el curso que haya una buena comunicación por eso esto es importante saberlo alguna pregunta en esa relación todo bien por ahora si todo bien perfecto perfecto bien este curso tiene varios beneficios ustedes lo pueden ver aquí tenemos son muchos dice plasmar al menos seis el primero es una persona que me ayuda y que lea esa parte ahí para que en español ahí yo creo e interpretarlo ahí adelante una persona que me lea ese poco y que me ayude podrás comunicarte básicamente en el idioma de los negocios exactamente ya dijimos que el idioma de los de los negocios idioma universal te podrá comunicarse básicamente mire cómo es que tenemos tiene una cláusula o sea no a nivel que usted va a ser fluido porque este si usted tiene si usted tiene un buen dominio si le va lo va a ayudar mucho pero si es básico cero usted va a quedar en básico en nivel 1 porque el curso tiene su contenido la siguiente por favor adelante más oportunidad de conseguir un empleo o escalar de posición exactamente mayor oportunidad de conseguir un empleo eso es cierto usted me dice si estamos exagerando o de escalar de posición claro de si usted tiene el empleo y en la empresa se abre una vacante para personas que sepan inglés lo pueden poner a usted de supervisor usted tiene más posibilidades de usted conseguir su un empleo si no lo tiene si sabe inglés entonces eso es otro beneficio y otra importancia del idioma inglés la siguiente desarrollará habilidades cognitivas entonces ustedes saben a que se refiere eso que significa cognitivos derivado del conocimiento del conocimiento de inteligencia del razonamiento si es así el inglés te hace más inteligente todo esto que está ahí está investigado y demostrado por muchas personas o sea cuando usted sabe inglés usted tiene más más habilidades para aprender otras cosas usted piensa en dos idiomas en inglés y español pero cuando está hablando inglés debe pensar en inglés se le abren más oportunidades porque también usted tiene más fuente de donde trabajar de donde investigar y esta mayor mayor posibilidades o posibilidad de viajar al extranjero gente que le gusta viajar al extranjero usted tiene mayor posibilidad de viajar si usted sabe inglés por ejemplo el que quiere viajar para trabajar aquí donde nosotros vivimos en cabrera cabrera de la provincia maría tienda sánchez hay muchas personas que están en una isla que se llama nantucki en los estados unidos y todas las personas la mayoría saben inglés entonces lo llevan en contrata de trabajo y eso por saber inglés trabajan en esa isla entonces ese otro beneficio otra importancia que tiene el comunicarse en el idioma inglés certificación de alcance nacional e internacional eso lo da el infote ustedes saben eso infote es la institución que dirige el sistema eso lo vamos a ver más adelante el sistema técnico profesional reconocido a nivel mundial por la norma ISO 2000 entonces su título un título de infote vale aquí y vale fuera del país ustedes saben eso verdad que sí si no lo sabíamos ya lo sabemos ok perfecto y otra otra muy buena satisfacción personal muchos de ustedes quizá han empezado curso de un mes dos meses y no han terminado y decir por lo menos por fin terminé un curso que bueno por fin ya sé comunicarme básicamente entiendo algunas cositas de algunas canciones o de algo de unas personas cuando están hablando entendí algo ay que bueno que bien me siento entendí parte de lo que dijeron esas amigas ahí usted se siente uno se siente bien cuando usted en un lugar con extranjeros y el único que puede comunicarse es usted y usted siente ahora cuando es todo lo contrario entonces quisiera no estar en el lugar entonces es otro beneficio tan importante que que va a tener usted cuando te culmine este curso básico de inglés bien la metodología que vamos a utilizar para las tareas y para impartir este curso de inglés esto aplica mayormente cuando entremos del módulo número 2 entramos la otra semana será metodología altamente participativa o sea que vamos todo el mundo a participar práctico ustedes me dijeron su forma de aprendizaje dice la metodología es altamente participativa y por medio de competencia entonces vean involucrada the four english skills las cuatro competencias básicas del inglés que son esas que están ahí listening reading writing and speaking lo primero que uno debe hacer es listening desarrollar el listening la escucha escuchar y entender lo que le dijeron vamos a tener mucho ejercicio de listening speaking vamos a tener ejercicio de speaking le vamos a decir writing vamos a escribir en reading vamos a leer y hacer una lectura comprensiva o sea esa es la metodología de enseñar aquí no que le vamos a poner examen únicamente de gramática un examen ya y pues no vamos a poner examen en la plataforma pero esos exámenes van a tener no es examen o evaluación práctica va a tener un una parte que va a tener gramática otra va a tener algunos audios que van a poder escuchar y elegir la respuesta correcta de eso esa es la metodología que usamos o sea que no es únicamente de que un examen escrito y hay punto porque si ustedes no 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 practican no hablan pues será mucho muy difícil ustedes conseguir el propósito que se plantearon ustedes han escuchado esas cuatro palabras ahí reading listening speaking writing and reading han escuchado eso sí ok perfecto bien ok nosotros vamos a utilizar los materiales que vamos a utilizar ojo aquí me gustaría que ustedes tomen algunos algunos apuntes no es que si usted no lo tiene pero dentro de sus posibilidades nosotros materiales y recursos lo básico elemental que nosotros siempre utilizamos cuaderno usted tiene que estar con su cuaderno un cuaderno de inglés para hacer su apunte un lápiz lapicero ahí están los recursos aquí están los recursos que nosotros tanto ustedes como yo vamos a utilizar bocina porque vamos a escuchar a veces si ustedes no me escuchan bien pueden poner su bocinita en su computadora me gustaría que el que tenga su pc se conecte desde su pc no desde el teléfono porque es mucho más incómodo el trabajar desde un teléfono también vamos a utilizar google drive quiénes de ustedes han trabajado en google drive todos 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 perfecto ustedes han hecho cursos que bueno que saben usarlo porque ahí van a ver cosas que ustedes van a tener que subir ahí y poner el enlace alguien dice que no vamos a utilizar un micrófono con auriculares de eso puede ser de esos sencillos que ustedes tengan porque ustedes van a tener que grabar algunos audios una pc el que la tenga y el libro interchange que ya ustedes lo tienen ahí colgado en la plataforma no sé si lo han visto y lo vimos ok también se lo voy a enviar por whatsapp el libro interchange que es el que se usa también en el curso de inglés por inmersión quinta edición como recurso otra cosa que nosotros vamos a utilizar eso son son estas aplicaciones la plataforma de moodle que es donde está ubicada la el espacio del aula virtual del infotet videos de youtube whatsapp que lo vamos a usar ya dijimos teléfono tablet esa aplicación el que no tenga el que tenga el que no tenga un iphone si tienen iphone pueden grabar la captura de grabar la pantalla si no si tienen un un android pueden utilizar esa o cualquier otra herramienta x recorder para grabar los audios y todo eso vamos a utilizar también algunas algunas páginas web para conectar los ejercicios algunos ejercicios que ponemos ahí le dan los resultados ahí mismo todo eso nosotros lo vamos a utilizar durante el curso de inglés porque porque el inglés se aprende escuchando leyendo hablando y escribiendo son cuatro competencias básicas que tiene el inglés y esas cuatro competencias básicas traen como resultado una quinta competencia que es la competencia intercultural o sea aprendemos cultura cuando sabemos inglés porque todas las lecturas los reading son de temas culturales ok eso nosotros lo vamos a usar para eso bien aquí cómo vamos a evaluar prácticamente lo mismo criterios de evaluación nosotros vamos a utilizar cada módulo tiene el valor de 100 puntos se evaluarán en foros y actividades relacionadas con qué con listening speaking reading y writing qué significa listening speaking por ejemplo yo le voy a poner a ustedes algunas actividades yo le voy a dar todo le voy a ayudar con la guía le voy a dar alguna guía para que ustedes por ejemplo se presenten vamos a poner en inglés y ustedes me graben un audio hablando inglés diciendo hola mi nombre es por ejemplo hola mi nombre es alfredo díaz vera yo sé que hay muchos de ustedes que no al igual que yo al principio no encontramos que la voz no me gusta escucharme hay que ir tomando esa parte cita lo más importante de aprender a modular su voz entonces para eso necesitamos grabarnos en inglés en inglés van a tener ejercicio de escucha entonces eso de lectura donde vamos a poner un párrafo dos párrafos o un texto relacionado con el tema que estemos tratando y van a ver algunas preguntas relacionado con eso como se pone en sociales como se pone y de escritura también le vamos a poner cosas que se tenga que escribir esas son las así que van a estar las actividades o sea que no es únicamente que ustedes van a tener de que tarea de escribir y ya no es así porque no van a aprender van a aprender muy poca cosa también utilizaremos para evaluar algunas actividades una rúbrica o lista de cortejo es un instrumento de evaluación para evaluar también el proyecto bien aquí tenemos una frase para a phrase to motivate your learning quien me puede leer esa frase de lo que tiene un poquito más de conocimiento quien me la lee es decir a person who never made a mistake never tried anything new a person who never made a mistake never tried anything new que significa eso significado e interpretación literalmente una traducción literal quien me dice lo que significa esa frase adelante bueno según yo entiendo dice una persona que nunca cometió un error nunca intentó nada nuevo o trató nada nuevo exactamente eso es lo que significa y a interpretación está eso si usted dice yo nunca he cometido un error usted nunca ha tratado de aprender a montar bicicleta usted ha seguido la vida normal no ha tomado reto o sea todo el mundo va a cometer errores aquí y los errores nosotros como facilitadores nosotros como facilitadores lo tomamos en cuenta para cambiar nuestras estrategias no hay forma de que usted repruebe este curso si usted está haciendo todas las tareas porque si usted hace algo que no está muy aceptado pues yo le digo le hago un comentario y usted lo arregla entonces todos vamos a cometer errores todos vamos a hablar inglés quizás no muy correcto al principio y vamos a ir arreglando no sean tímidos para hablar inglés no sean tímidos para hablar inglés tiren el inglés como puedan lo primero que tienen que hacer es pensar cómo hablan los niños al principio sean como ellos y que el primer propósito el primer objetivo de un idioma es comunicarse como usted pueda si lo entendieron está perfecto no trate nunca de decirlo como usted lo dice en español porque el español es el idioma que mejor entendemos o sea que tienen que tomar esa parte en cuenta no importa que cometan errores en la marcha vamos a ir aprendiendo cada día más y para eso estoy yo de este lado cualquier cosa que ustedes no entiendan pueden preguntarlo estamos a su disposición bien entonces nosotros entrando un poquito aquí en el primer módulo que se llama formación humana ya vamos a pasar un poquito las las actividades que tenemos aquí dice el primer módulo de formación humana competencia final del módulo al finalizar el el módulo de aprendizaje las personas participantes estarán en la capacidad de desarrollar actitudes y valores que le permitan integrarse al medio laboral y social de una manera adecuada para manejarse en el ambiente de confianza y participación ya ustedes tienen algunas actividades del que deben desarrollar el módulo de formación humana a veces hay algunos participantes que no le gusta trabajar pero eso se debe trabajar y es importante uno saber conocer un poco de lo que es el infotec conocer esos valores que debemos tener nosotros como personas aplicar el el proverbio chino que dice que la disciplina tarde o temprano supera la inteligencia la disciplina es muy importante y disciplina en sentido general no es directamente portarse bien disciplina significa que si usted sabe que tiene que tiene un compromiso para los jueves para los viernes que usted pueda sacar ese compromiso y cumplir eso disciplina si usted decidió estudiar de 8 a 10 de la noche que esa hora sea sagrado para usted ok alguna pregunta sobre eso no todo bien que bien perfecto bien aquí el resultado de aprendizaje de nuestro primer tema que lo tienen ahí vamos ahora después que culminemos aquí vamos a chequearlo el foro que tienen que deben desarrollar no son tan difíciles te van a ver dice analiza la filosofía y funcionamiento del infotec para identificar la misión y visión institucional o sea vamos a conocer un poquito del infotec de dónde vienen sus fondos quiénes lo dirigen cuál es la misión cuál es la visión entre otras cosas entonces de eso que tratan los primeros temas de esta de este módulo bien aquí entrando un poquito tienen participación aquí que ustedes con what do you know about infotec que ustedes conocen sobre infotec que ustedes saben de infotec es un apoyo a nivel de lo que es la capacitación de todas las personas empleadas o que quieran certificar una ocupación ok infotec certifica a muchas personas qué más qué más me puede decir algo más de infotec son pioneros en este tipo de formación y son los representantes en república dominicana con certificaciones no solamente acá sino también válidas a nivel internacional perfecto alguien más eso lo vamos a ver también ofrecen carreras cursos y maestría exacto maestría técnica bueno maestría técnica llegan a lugares donde quizás no tengan tanta facilidad para para prepararse tienen canales y vías para poder llegar a ese tipo de público o de personas está formada por la parte estatal la parte empresarial y la parte laboral ok excelente déjenme leer algo a los demás muy bien ya usted tiene casi esa tarea hecha las dos ok usted la hizo no la he terminado pero si ya me la ya la tengo perfecto alguien más alguien más me puede decir algo del infotec que vamos casi a pasar ahora